Cholito huancabelicano, toma mi retrato Cuidadito que lo pierdas, como me has perdido Como me has perdido Trabajo me ha costado para conseguirte Y ahora que te conozco, piensas olvidarme, piensas olvidarme Chihuillito fuera, choclito comiera Y a la medianoche contigo me fuera, contigo me fuera Chihuillito fuera, choclito comiera Y a la medianoche contigo me fuera, contigo me fuera Cholito huancabelicano, toma mi retrato Cholito huancabelicano, toma mi retrato Cuidadito que lo pierdas, como me has perdido Como me has perdido Trabajo me ha costado para conseguirte Y ahora que te conozco, piensas olvidarme, piensas olvidarme Chihuillito fuera, choclito comiera Y a la medianoche contigo me fuera, contigo me fuera Chihuillito fuera, choclito comiera Y a la medianoche contigo me fuera, contigo me fuera Ay, naranjita coloradita de su ramita Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Ay, mi naranjita coloradita de su ramita Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Yo que la cuidaba, yo que la regaba, era mi adoración Yo que la cuidaba, yo que la regaba, era mi adoración Hoy que yo la busco, ya no la encuentro Para curar mi mal, ya no hay Hoy que yo la busco, ya no la encuentro Para curar mi mal, ya no hay Ay, mi naranjita coloradita de su ramita Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Ay, mi naranjita coloradita de su ramita Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay ¿Quién la llevaría? ¿Quién la robaría? De su ramita ya no hay, ya no hay ¿Quién la llevaría? ¿Quién la robaría? De su ramita ya no hay, ya no hay Yo que la cuidaba, yo que la regaba, era mi adoración ¿Cómo la quería? Yo que la cuidaba, yo que la regaba, era mi adoración Hoy que yo la busco, ya no la encuentro, para curar mi mal, ya no hay Hoy que yo la busco, ya no la encuentro, para curar mi mal, ya no hay Sal, si sabes que de palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu mamá cholita, contigo me deja sal Sal, si sabes que de palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu mamá cholita, contigo me deja sal Sal, si sabes que de palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu mamá cholita, contigo me deja sal Sal, si sabes que de palomita, sal, si sabes amar Aunque no quiera tu mamá cholita, contigo me deja sal ¡Gracias!